¿Tú quién te has creído que eres? ¿Qué sucede, Abel? ¿Qué sucede? Hay que tener cuajo. No sé por qué estás así, pero creo que para empezar deberías tranquilizarte. No, no me da la gana de tranquilizarme, Manuel. ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a enterar? ¿Que ninguno de nuestros amigos me lo iba a contar? Ah. Ah. Abel, creo que eso es lo de menos. No, yo no. ¿Qué buscas, Manuel? Bueno, ¿qué estáis buscando? Porque está claro que Hanna anda detrás de lo mismo que tú. Aunque ya por lo menos ha sido un poco más útil. Eso seguro. Manuel, ¿te supone que somos amigos? Si quieres saber algo de mí, ¿por qué no me preguntas a mí directamente en lugar de andarnos beleando por ahí? Está bien. Está bien, Abel, te lo diré. Verás, resulta que he estado indagando. He llegado a la conclusión de que tú nunca estuviste en el incendio de la fábrica de Córdoba. Dijiste que ibas allí porque te necesitaban, pero nunca fuiste. ¿O eso crees tú? No. No es lo que yo creo, Abel. Tengo pruebas. Tengo documentos que atestiguan que tú no estabas entre el grupo de médicos que ayudó en aquellas labores. Lo que todavía no entiendo es por qué me hiciste creer lo contrario. Como tampoco entiendo por qué me ocultaste que sabías lo mío con Hanna. Y precisamente por lo que acabas de decir, porque se supone que somos amigos, voy a darte la oportunidad de que te expliques. Es que yo no tengo nada que explicar, Manuel. Pero, a lo mejor cuando yo le cuente a tus padres lo tuyo con Hanna, como tú has dicho, pues... Igual eres tú, el que tiene que dar explicaciones. Y qué mejor momento que este para ir a hablar con ellos. Abel, hablemos. Ay, es que me apetece más hablar con tus padres, fíjate. Abel. Abel. ¿Sucede algo? Abel. 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 Amén.